Oh, 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 oh La otra punta del mundo En mi mente me pregunto cómo estás Y que lo sonrera bueno No fue sincero Tu la habia sabre letar Que te mentía mucho Pa' gustarte un poco más Me equivoqué Me convertí en otra inseguridad Las deudas que me debes Cuándo me las pagará Por las lágrimas que nunca deje secar Cuando llueve En tu portal, estoy abriendo la puerta Estás saliendo miente iki ants Están tensando de andar cuerdas Me pregunto si quiero soltar Recuerda que aunque no quieras Eres tú quien está aprendiendo a jugar Ahora me pide respuesta Cuando nunca quisiste preguntar Estoy abriendo la puerta Estás saliendo miente differential Están tensando de Gröado Y me pregunto si quiero soltar Recuerda que aunque no quieras Eres tú quien está aprendiendo a jugar Ahora me pides respuestas cuando nunca quisiste preguntar Son las cinco de la mañana y ya no puedo respirar Y han pasado años desde que me entró la duda Más caldando junto el tempo que alguien era la culpa Y tú das por hecho que estudia mi libertad Siempre he sido yo la que me ha adaptado a todo He buscado entenderte para poder te atrasar Y ahora siento el fuego que corre por dentro La pena se vuelve enveneno solo al recordarte Solo al recordarte Estoy abriendo la puerta Estás saliendo de tu alma Se tan desano desacuerda Me pregunto si quiero soltar Recuerda que aunque no quieras Eres tú quien está aprendiendo a jugar Ahora me pides respuestas cuando nunca quisiste preguntar Estoy abriendo la puerta Estás saliendo mi sintonía Se tan desano desacuerda Me pregunto si quiero soltar Me puede quedar, quedar, quedar Eres tú quien está aprendiendo a jugar Me pides respuestas cuando nunca quisiste preguntar La distancia es un océano La ausencia es un desierto El dinero es la barrera que me separa el encuentro No hay vuelta atrás Las lágrimas son mis testigos Cierro los ojos y veo los ojos que ya están perdidos Las noches son frías El insomnio es mi condena No soy lo oficiado Mi tristeza envenena Pero sigo adelante con la esperanza Como mi guía Aunque el camino sea oscuro La fe es mi energía Hermano no hay manera Desahogo mi sentimiento haciendo música Raperas no es drama, pana Que venga de otra frontera Y que me tilden de delincuente Gente por venir de afuera Manos saben lo que me duele Que afuera no tengo papeles Yo no consigo trabajo Por eso me vengo a rapearle Que a todos ustedes Buscando el sustento va a diario Manda plata para mi barrio Poderle sacar la visa a mi hija A mi sácala del vecindario A veces no sé cómo explicar las cosas Que siendo siendo un forastero Así me defino el día de hoy Caminando en calles desconocidas Pero no zigzagueo Sé lo que quiero Y pa' dónde voy Y voy, voy, voy Por mi plato en la mesa Yo no como el plato ajeno Y voy, voy, voy Capitalizando mi mercado Haciendo negocios Para comprarme mi Roll Roy El tiempo no estoy pa' perderlo Si me llaman que sea para negocio Si no sos yo no me llame Que no soy amigo de nadie Empiezo siendo la oveja negra De la familia Siendo agradable Porque es que a ninguno se le humilla Con diecinueve ya que he recorrido par de millas Muchos nos quieren pero por detrás se ve la envidia Persiguiendo sueños Subiendo peldaños Personas que quería que no ver en par de años Putajis y carios Lo que se ve en los barrios Sé que no es tan bonito Pero es lo rutinario El sueño europeo desvanece como humo Mis días ya son sombra y mi corazón como sumo Hoy consuelo en la distancia El silencio en mi piel Un inmigrante que vuele en esta bonita tierra Cruel Y ya no se que hacer solo de agradecer Porque el me da el poder pa' darle como es Pa' darle como es Pa' darle como es A veces no se como explicar las cosas que siento siendo un forastero Así me defino el día de hoy Caminando en calle desconocida pero no zigzagueo Sé lo que quiero y pa' donde voy Voy, voy, voy Por mi plato en la mesa Yo no como en plato ajeno Y voy, voy, voy Capitalizando mi mercado Haciendo negocio para comprarme Mi Roll Royce El tiempo no estoy pa' perderlo Si me llaman que sea para negocio Si no socio no me llamen Ey, que no soy amigo de nadie Hermano eso es mentira Dime como hago pa' cagar mi arma en la noche Tanto reproche, tanta ansiedad Tantas mentiras En mi verdad me tocó volverme adulto siendo menor de edad Hermano tampoco te miento A veces yo siento lo mismo Me siento con alas dañadas, maletas pesadas en medio del abismo Narcisismo, egoísmo Las patrullas están pasando Los prendo y no los distingo Narcisismo, egoísmo Las patrullas están pasando y preguntas lo mismo El mismo odio, el mismo racismo Pero me detienen por ser de un país distinto Y dice voy, voy, voy Por mi plato en la mesa Yo no como en plato ajeno Y voy, voy, voy Capitalizando mi mercado Haciendo negocio para comprarme mi Roll Royce El tiempo no estoy pa' perderlo Si me llaman que sea para negocio Si no socio no me llame Ey, que no soy amigo de nadie Esto es el nene bendito, Mixa Costa Gracias Barcelona Llego a casa sin un chavo puta y con los labios rotos Contra el delito pero no salgo en la foto No estoy adicto a tu coño pero al dinero un buen rato Que jodió que eres ser rico porque al final no me quito Vivo en paz hasta que toquen a mi equipo Y si no hablas verdad no hay hueco para ti en mi saco Si te hablo seco quizás que no eres mi tipo Busco follar más la vida no verla pasar el rato La mamá me ve más guapo pero cada día más flaco Yo pienso en subir kilos pero con cero en el banco Me sigue la popo buscan cifras de un hitaco De uniforme black pa'l business no mancha el dinero en blanco Pasar del vino en bricar cargado con tres brics morados Con sueño acumulado en los sueños de un niño afgano Fumando a cuano lo único que alivia al mal Y que irune a que mis pulmones solo lo ven algo malo Mundo de estrés pásame tres y fundo calma Hay palabras que hacen más daño con armas Corro en mano y llevo la funda en la espalda Con abrazos una llave pa' abrir huecos en tu guardia Guarda respeto que hoy en día es algo que falta Como el que vive tranquilo con más cash fia'o que en multas Vueltas da la vida y no sé en qué tirada toca Que la ruble traga más que un pensionista con la puta Nada más mano cuando juez con mis cartas Pero me encaro cuando empieza por oferta Papa me pregunta por qué sigo tanto al Barça Yo más culé que nadie pero le he visto que empata Mi verdad va a echar el baile como el moja el durumpita Mi cuarto huele a decepción como el nueve del pipa Qué mala sensación la de llenar el buzón Y estar nervioso en el salón y no saber quién coño pica No sé qué me va a matar si puede ser no muy despacio La abuela descansa en patio Con luz en esa esquina como el agua en el espacio Y si tú nunca haces en el techo no conoces el vacío No conoces el vacío Ahora conoces el vacío Me roto la goma de tanto que la estiro Los diamantes ensangrentados parecen zafiros No hablo de cámaras cuando hablo de objetivos Y no hablo de chivatos cuando te digo que chivo Me dije a mi moro más jala porque jala Antes no había plato pero sobraban cucharas Me la chupa Prada, soy Luca Andala Mientras me sobre todo nunca le faltará nada Los blancos son mis barras, no el peluco de tu viejo Hablan de libertad sin saber que es estar preso Mi hermano le ha podido la avaricia en par de casos Y ahora tiene un par de casos más intensos que en el preso Los duros con los blandos y se la dan de traqueto Pierdes lo de duro cuando faltas al respeto Me metí en el juego porque me salí del banco En su mira soy el blanco desde que he visto de negro Salvándite en mi pecho, hablo con hechos La maldición que me echó me ha dejado arrecho No es lo mismo que te la den a que te la estén dando Somos más de dan y flaco que de escuchando Me dice Gordo Barras y soy peso pluma Se lo dejé seco en homenaje a los yumas Soy peor que un biturbo en ayunas Un lago sin reflejo de la luna Pero mejor que alguna Me levanto y solo veo laguna Una, cuatro ¡Sí! En el maldito, en el pero acá Tres, tres y aquí Me lo dais en tres, dos, en uno ¡Uh! ¡Excelo! ¡Vamos! Tres, tres Oye ¡Muchas men! ¡Ahí te, ahí te!